¿Cómo se vive en el gobierno esta situación del procedimiento del vicepresidente? ¿Qué si iba a venir? ¿Qué si no iba a venir? ¿Cómo se sienten ustedes? Nosotros sabíamos que el vicepresidente iba a ser quien presidía el acto, digamos, nunca estuvo en duda. Ministro, ¿quién va a ser el candidato de Cristina Fernández? Usted sabe que tenemos varios candidatos, yo soy uno de ellos. Estoy acá con Florencio Ratazo, que también es otro de los candidatos. Y seguramente el sistema que tenemos, que es el de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, será el que defina quién es el candidato y quién es el presente al Frente para la Victoria en las elecciones del 2015. Lo que yo sí creo es que el Frente para la Victoria tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones del 2015.